Guillermo. El inconveniente está en la falta de trabajo. Nosotros en este momento tenemos paralizada la empresa HP. El día de ayer despidió aproximadamente 40 compañeros porque siguen llegando telegramas. Entonces hemos procedido a paralizar toda la actividad en toda la empresa porque sabemos que estamos en una situación de crisis, pero esto lo vamos acordando con las empresas en forma particular, con suspensiones rotativas. Quiere decir que las suspensiones rotativas que el compañero cada mes tiene siempre días de suspensión. Entonces esta empresa que dice que ellos reciben órdenes de Estados Unidos y que directamente han recibido la orden de despedir. Entonces como tiene de 10 equipos trabajando que tenía, tiene solamente 5 o 6, el excedente de estos compañeros en vez de incluirlos en un sistema rotativo, procedió directamente a despedir la gente. Resulta que los que están trabajando, están trabajando 12 horas. Y estos compañeros los despiden por falta de trabajo. Y me dijo, bueno, está parado, hoy se le va a intervenir el Ministerio de Trabajo, nosotros esperemos que sea así, porque en el día de ayer mantuve conversaciones con el gerente de recursos humanos y me dijo, bueno, no puede hacer nada, que ya está a la orden de Estados Unidos. Guillermo, y digamos, teniendo en cuenta esta situación que nos está relatando y sumando otros trabajadores que han estado o están en la misma situación, ¿cuántos son hoy, cuánto es hoy el personal afectado por la paralización de equipos? Los compañeros afectados por la paralización de equipos, tenemos aproximadamente 1.800 compañeros. 1.800. Les digo algo, por ejemplo, la empresa de Lumberger no tiene ni un set de lectura, de los que estaban trabajando no tienen ninguno. El caso de la empresa como es San Antonio, San Antonio debe tener aproximadamente 400 compañeros en situación de, como es, de suspensión. Y así como la empresa DLS, bueno, varias empresas que van, que se ha llegado a un acuerdo para que los compañeros no queden sin trabajo, una parte de eso, de esa remuneración, se va a ser arreglado en pago no remunerativo para que la carga no sea tan fuerte para las partes y el compañero pueda seguir percibiendo aproximadamente lo que venía percibiendo y que no sea afectado ese escenario. Entonces, esto también, de acuerdo, independientemente que la recaudación para la organización cae, pero no importa. Nosotros que queremos que los compañeros sigan teniendo el trabajo, y por eso es un esfuerzo en conjunto que estamos haciendo, estamos en una etapa de transición. Recién escuchaba que ustedes decían que podría haber aumento de combustible. Sí. En 48 horas nosotros tenemos, termina la vigencia del decreto 566, y tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Estamos a menos de un mes de cambio de gobierno. ¿Cuál es el apuro que tiene esta empresa en querer desprenderse de los compañeros trabajadores? Están usando, están presionando a los efectos que le solucionen el tema. Y le comento, HP tiene un convenio, un acuerdo con una de las operadoras que cobra por el estampado, y los equipos que están parados, está cobrando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, por un lado le cobra a la operadora y por otro lado despide a la gente. Entonces no lo podemos entender.